¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Después de dar tanto castigo, antes mi amigo era enemigo. Me engañaste, me traicionaste, de lo que hiciste tú te vas a lamentar. Eres traicionero, traicionero, no me vuelves a engañar, quédate con tu maldad. Eres traicionero, maldito traicionero, no me vuelves a engañar y verás que tú pagarás. Oh, 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 oh. Yo te heye decirte me tiene perdón, como engañaste a mi corazón y volverás. Pero tarde será. Aléjate de mi camino, mis sueños no son contigo, vete, vete. Y quédate con todos tus deseos Porque ya me quedará solo el recuerdo Y verás que mi cuerpo tendrá otro dueño Que me dará el valor que no me diste tú Porque ya me quedará solo el recuerdo Y verás que mi cuerpo tendrá otro dueño Que me hará el amor como no lo haces tú Eres traicionero, traicionero No me vuelves a engañar Quédate con tu maldad Traicionero, maldito traicionero No me vuelves a engañar Y verás Ya no te necesito, toma tu camino Trates de buscarme pues ya es otro mi destino Sin ti, hoy soy muy feliz Aunque quieras o no quieras Ya no voy a llorarte, mucho menos ya no tengo que engañarme Pues en mi vida ahora tengo un nuevo amor Y ese no es ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Después de dar tanto castigo Antes mi amigo era enemigo Me engañaste Me traicionaste De lo que hiciste Tú te vas a lamentar Eres traicionero Traicionero No me vuelves a engañar Quédate con tu maldad Traicionero Maldito traicionero No me vuelves a engañar Y verás Que tú pagarás Que tú pagarás Que tú pagarás Para todos los traicioneros Canarias Pedro Fred Canarias México Covas Seguida Pero No 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 Le Gracias por ver el video.